Veo que muchos habéis recibido mi carta y que como todos habéis venido aquí por una esperanza. Habéis venido para un hogar. Este proyecto lo hemos conseguido entre todos. Mi familia, los Zetamen, hemos conseguido limpiar esta ciudad, esta ciudad de los caminantes. Entonces, ¿no tenéis miedo a la oscuridad? ¿No tenéis miedo a no poder levantaros al día siguiente? Pues aquí hemos conseguido, hemos conseguido crear una ciudad para los humanos, para que podamos estar tranquilos. El día de mañana, todo hombre, mujer y niño será reubicado en una de las casas de este pueblo. Pero, podremos conseguir lo que llevamos esperando desde que empezó este infierno. Este apocalipsis que nos ha llevado a casi a la extinción. Tendréis agua, tendréis comida. Todos. No. ¿Qué es eso? ¿Quién? ¿Qué idiota? ¿Qué está pasando? ¡No os marchéis! ¡No os marchéis! ¡Seguridad! ¡Suelve su nombre! ¡Por favor, identifíquese! ¡Llama al otro! ¡Llevas a un caminante detrás de ti! ¿Qué no es un caminante? ¡Es un zombi! ¡Estás poniendo en peligro a toda esta gente! ¡Acércate! Por favor, la gente, ¡apártense de él! ¡Apártense! Es que no quiere acercarse. ¡Tú te puedes quedar! Pero esa bestia que tienes, tiene que perecer. ¡Por el bien de todos! ¡Esto es intolerable! ¡No se le habla así a mi padre! ¡Estamos intentando hacer algo grande! ¡Estamos intentando salvar a todas estas personas! ¡Y tú vienes y traes a uno de ellos! ¡Vétame! ¡Atrápadlo! A ver, un momento, por favor, pensad. No hay peligro, coño. ¡Atrápadlo! ¡Vamos! ¡Vale, dale, dale, dale! No hay opción. ¡Eh, eh! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Esta silla! ¡Venga! ¡Señor! ¡Vale! ¡Va entrando al perímetro! ¡Va entrando al perímetro! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Los Zetas están dentro de la ciudad! ¡Tranquilidad, tranquilidad! ¡Váyanse de aquí, váyanse de aquí! ¡Solucionemos el problema! ¡Estén seguros! ¡Los Zetas estamos aquí para ayudarles! ¡Vamos! ¡Salid de la ciudad! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Seguridad, perímetro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!